Quiero entregar todo de mi, te amo a ti, amo tus imperfecciones, cada arista y temores Estuvieron hace unos días en el programa y tal vez aparte de conocerlos como Kevin y Carla No tengas la impresión de haberlos visto antes Pero lo cierto es que estos hermanos fueron ultra conocidos en los tiempos de programas y series juveniles Kevin era el gordito de Amango y su hermana Carla, con quien hoy tienen un exitoso dúo musical Era la protagonista de la miniserie Gordis de Gingo Ambos hicieron participaciones en el programa juvenil con una gran diferencia Entre los dos tenían más de 100 kilos más de peso Un proceso más que nada, ¿cachai? Estamos con mi familia, de hecho es un cambio de vida Yo por ejemplo no estoy haciendo ni dieta ni nada de eso, es un cambio totalmente de alimentación Estoy con mucho ejercicio y ya estoy a 6 kilos de lograr el peso ideal en lo que debería estar Así que estoy súper orgulloso de lo que he logrado sin operación y sin nada ¿Escuchaste bien? Kevin bajó 65 kilos y su hermana 55, pero ¿cómo lo lograron? Simplemente esfuerzo, mucho ejercicio, mucha fuerza de voluntad, llevo ya casi 3 años, Carla lleva 2 años más o menos Empecé a estar muy cansado, de hecho me empezaron a sagrar mucho las narices, tenía una presión súper alta Después me hizo unos exámenes y estaba al borde de todo, al borde de la diabetes Entonces como que en verdad fue como, tengo que hacerlo Imagínate que Kevin llegó a pesar 138 kilos con solo 14 años Y hoy él y su hermana lucen estupendos Pero no son los únicos que han tenido una baja de peso considerable Porque atenta a la imagen, ¿sabes quién es? La comatriz porno Eso es porque todas las pornos que he visto han sido habladas en España ¿Me creerían que este gordito ahora es el súper mijito rico Ariel Levy? Sí, porque Ariel en su adolescencia fue un gordito, como el que interpretó en Promedio Rojo Obviamente tenía 19 años, por lo tanto el metabolismo de uno es súper rápido Y nada, como en 2 meses ya había bajado como 15 Ah, sí, ¿sabes? Sí, ahí me pasé para el otro lado Sí, está ahí bien flaco Sí, para la primera empezaba como 20 kilos menos que para Ariel bajó 20 kilos y con harto deporte hasta se coronó Mr. Teletón Y hoy es el sex symbol de los actores chilenos Pero ojo, que para él no ha sido nada fácil acostumbrarse a su nuevo cuerpito Yo creo que como yo fui adolescente con sobrepeso, digamos, porque no sé si era obeso ni nada Pero obviamente uno después, aunque baje de peso, lo guarda dentro suyo Entonces tengo muchas actitudes de ex gordo ¿Ay, como por ejemplo? No sé, como, o sea, bueno, que de partida que uno tiene distorsionado como su visión de su cuerpo O sea, como digamos, uno todavía se siente como medio gordo cuando se mira Pero vamos a las mujeres, porque la Pamela Leyva que conocimos en 1810 No tiene nada que ver con esta ¿Qué les parece, chiquillas? Es que se pasó, ¿quién fuera ella? Pero ¿quieren saber cómo lo hizo para perder los 60 kilos que bajó? 60 kilos bajé Pero ya voy a cumplir 7 años de una cirugía bariátrica Que me hice una gastectomía en manga Y con eso yo logré bajar la cantidad de kilos que se contaba haciendo Pero ojo, que para Pamela no fue llegar y operarse nomás La gente cree que es el camino más fácil Y la verdad que ayuda mucho la cirugía bariátrica Pero no te asegura el éxito en el tiempo Y ahí es la pega de uno, y ahí como que se produce un poco de frustración Cuando te das cuenta que te operaste, bajaste Pero que esa baja de peso solamente eres tú responsable de mantenerla Y no hay cirugía que eso lo pueda arreglar Estos 7 años he aprendido que es un trabajo constante Que no es que uno haga una dieta y después te lo diga No, hay que estar siempre cuidándose lo que uno come Y preocuparse también de hacer actividad física Así que chiquillas que están en plan de bajar de peso Aunque sé que en invierno es difícil, no se desanimen Les quedó claro que todas podemos ser minas minas si nos lo proponemos Y en el estudio una nutricionista nos da algunos tips Para bajar de peso este invierno Aquí estamos en estudio con el que estupendo y talentoso Kevin Barthes Que nos acompañó hoy Yo me equivoqué, a mí me dije 50 kilos menos fueron 72 kilos Menos una persona completa entera se la sacó encima Y además estamos con nuestra querida doctora nutrióloga de la clínica Terre La Cata Silva, la mejor amado mundial Que nos acompañe el primer día para darnos tips Y algunos secretos con respecto a estas bajas de peso Oye, estos 72 kilos que además tú lo celebraste de alguna forma Y los demostraste a través de las redes sociales Así es ¿Cómo parte este viaje, este proceso de cambiar de cuerpo? Literalmente Yo creo que más que cambio de cuerpo es un cambio de chip mental Yo estuve, toda mi vida estuve obesidad mórbida Desde muy chiquitito tuve ese problema Y es una enfermedad, la gente lo tilda muy en día como algo totalmente superficial Y es una enfermedad con todas las de la ley Yo cuando me hice el chequeo médico antes de empezar Tenía problemas, estaba al borde de la diabetes Hígado graso, hipertensión heavy Entonces ¿Eso te motivó? Me motivó el tema, claro, obviamente de mi salud primero Además que eres tan joven, ¿cuántos años tenés? Tengo 22 y empecé a lo... ¿Me estáis diciendo que ahora tenés 22? Ahora tenés 22 ¿Qué patú? ¿Tenías todos esos problemas de personas como de ancianas prácticamente? ¿A los 15, 16? Claro, ¿no? Y más chicos, desde que estaban a mango a los 13 años ya tenía todo este problema Bueno, entonces también hacer Pero tú puedes hacer como un mea culpa del por qué llegaste a pesar tanto A lo mejor, qué desorden alimenticio tuvieran algún tipo de responsabilidad A tus padres por alimentación Yo creo que más responsabilidad a los padres Porque yo creo que finalmente uno ya desde chico tiene criterio de cómo uno puede comer Y en torno a la cultura que uno vive finalmente Exacto El colegio, tu propia casa, ¿cachai? De tener una alimentación totalmente... El sistema El sistema, exacto El sistema familiar también El sistema familiar, exacto Y yo creo que la mea culpa que hago es no haber dado cuenta antes finalmente Porque igual estaba chico y era inmaduro Quería preguntarte a ti, Cata, como especialista nutrióloga y te hago un homenaje aquí ¿Nutrióloga? Sí, es verdad ¿Cómo se llega a ese punto? A ese punto de no darse cuenta que la dinámica alimenticia de un sistema familiar Puede provocar obesidad mórbida Como fue el caso Y sobre todo en los niños Y como el caso de Kevin y su familia, digamos Pasa mucho en familias que de repente dicen que es genético Porque en el fondo todas las generaciones han sido obesas Pero es porque toda la familia no hace ejercicio Toda la familia está acostumbrada a comer mal Y en el fondo son cosas que va transmitiendo Pero así como lo hizo Kevin uno puede romper eso Y en el fondo no es que genéticamente él tenía obesidad Entonces es como ir cambiando sus patrones Una pandemia moderna, digamos que hace un tiempo atrás Nuestros abuelos comían, o sea, entre comillas, el doble que nosotros Entrada, segundo, postre Se almorzaba, se sentaba uno a almorzar bien No se comía esta cosa rápida Y ahora con este mundo de, no sé, de todas las hamburguesas Y toda la comida chatarra, rápida Lo más rápido y fácil Además que el sentido, digamos, de sentirse absolutamente como satisfacido Satisfecho Satisfecho Pero en el fondo la satisfacción de sentir que mientras más comes eres más feliz ¿Sabes que hay un estudio que dice, y con esto me voy a ir como por otro lado Que dice que la gente engorda para alejar a las personas Sí, yo también había escuchado eso En el fondo, ¿tú no sentiste de alguna manera eso? Que era protección Como que no tenías de alguna forma esta cercanía con la gente Y querías de alguna manera aislarte ¿Puede ser que pase? Yo creo que nunca lo pensé tanto Finalmente en mi caso yo creo que fue netamente el tema de que me gustaba comer Y el momento de iniciar era como una adicción finalmente Y te premiaban con comido, ¿no? Hay muchas familias que le cuantan Para su bebenota, un chocolate Sí, lo que pasa es que Kevin está justo en la generación Que gracias, o sea, que afortunadamente a mí no me tocó Yo valo como a los 18, 19 Recién llegó como a Chile el, no quiero nombrar ni una marca Esta comida rápida que todo, que empieza con M, que todos conocemos Entonces, nosotros no tenemos como la cultura de ir a comerse el combo, la cajita feliz Pero desgraciadamente los niños, nuestros niños Hoy en día la juventud también, onda Lo más barato es comer comida chatarra Exacto Obvio, un cómodo con 3 lucas Yo gasté mis lucas y tenía que invertir en temas de comida saludable, ¿cachai? ¿Y la lucas para operarme o para iniciar esto? Y decidí finalmente hacerlo de esta manera que es lo más óptimo yo creo que para toda persona Para poder iniciar cualquier cosa Quiero preguntarle a la Cata, ¿de qué manera nosotros podemos quitar el premio? Porque claro, estamos hablando de comida chatarra Que ahora ya no está permitido que hayan regalos, digamos De por medio en la comida chatarra ¿Cómo evitar que se transforme en un premio o en un castigo la comida? Claro, en el fondo la idea es como educar desde chiquitito Y lo que dices tú de repente puede ser Si te sacas un 7, vamos a la plaza más rato Como cambiar la idea y no solo estar premiando con eso Pero hay mucha gente, sobre todo los abuelos que te premian con comida O tú vas y te quieren dar harta comida Y la cocinan todo el fin de semana Y como que casi Es como una demostración de amor Es como socialmente mal visto si no comes un plato que te ofrecen ¿Qué pasa hace Kevin durante el día? Hace ejercicio ¿Las calorías? ¿Cuántas las calorías? Que ya no tanto, pero un tipo igual que me obsesioné y me pasé para otro lado De hecho también Eso te quería preguntar ¿No tenés miedo de volver a engordar? Sí, ¿está de entidad? Claro, obviamente estaba siempre en miedo Y de hecho llegué a pesar 52 kilos ¿Y ahora está bien? Ahora estoy en 64 Estoy como totalmente ya normal ¿Es tu pesida el 64? 64 ¿Cuánto me diste Kevin? Mido 1,68 Sí, es 64 Oye, y luego del día ¿Te pasa que te da hambre durante el día? ¿Ansiedad? ¿Cómo aplacas tú esa ansiedad? Mi tema fue aplacar la ansiedad Finalmente yo sufría mucho Todo el día andaba con un poco de comida en mi bolso o mi mochila ¿Cómo se calma eso? ¿Tú con bastones de apio? Pero que fome O sea, rico, pero igual no sé Creo que tuve como un lapsus mental donde en verdad como que dije Lo inhibí yo solo Como que estaba como totalmente enfocado en mi objetivo Y cuando me enfoco en algo soy de la persona que lo cumple La fuerza de voluntad Claro que eso, la fuerza de voluntad Creo que no hay medicamento o algo en sí que te haga saciar como la ansiedad Uno tiene que mismo luchar contra eso Caturra, ayúdanos por favor ¿Qué hacemos para la ansiedad? Igual lo que dice aquí Por ejemplo, el hacer ejercicio te ayuda mucho Porque también uno libera endorfina Y en el fondo creas también esa adicción por el deporte Y no por la comida Y cada vez te vas sintiendo mejor Y si comes mucho, haces peor el deporte Entonces entra en un círculo vicioso Como para ir mejorando Pero hay algo que pueda comer, por ejemplo Yo tengo ansiedad A mí me encanta comer ¿Qué podemos tener en nuestra plantilla? Hay algo que yo pueda comer Mentira, no te crees Hay algo que yo pueda comer durante el día Quiero ser chocolate Claro, por ejemplo Nosotros en la clínica Te re lo que hacemos Cuando un paciente es ansioso Por ejemplo, por lo dulce No sé, uno se puede hacer un mousse Con claras de huevo Que es pura proteína Con chocolate en polvo Y te lo puedes comer entero Porque es pura proteína Y tienes una foto Una foto de un helado de chocolate Y tú te comes esta Mirando la foto Mirando la foto O por ejemplo Estas cajitas de leche light Hay de manjar light Te puedes hacer como los helados Donde venden en el supermercado Para hacer paletas Una cajita te alcanza para dos helados Entonces te comes dos paletas En vez de tomar la leche Qué buen dato Me gustó ese helado Me gustó esa batida Con un mousse de chocolate El primero que dijiste Que es increíble Tú pensás Perdón la pregunta Pero tú piensas Como el ex gordito O como flaco Qué buena pregunta Yo creo que Es como lo mismo O sea, ha cambiado millones De Veo las cosas de otra manera Pero yo creo que Finalmente soy el de ahora Nomás Como que no recuerdo mucho Mi cuerpo anterior ¿Y tu cuerpo lo sabe? ¿O tu cuerpo no lo sabe? No, tu cuerpo lo está sabiendo ¿Pero si vas a comprar ropa Elige algo de tu talla O generalmente algo más grande? En principio me pasó eso En verdad yo vi algo Y decían No, Nico me va a quedar Nico Y después me lo probaba Y me quedaba nadando Entonces era como Algo totalmente Igual El primer proceso fue rápido Después fue más paulatino Yo quiero saber Qué facilidades Tú hacer esta dieta En conjunto Porque una cosa Es hacerlo solo Y perdido en el mundo Y otra cosa Es hacerlo con una partner Que es tu hermana Que trabaja contigo Que además se quieren Se apoyan Y se complementan Exacto Yo empecé solo Así La Carla se fue motivando En el camino Cuando te vio Se empezó a picar Sí Entonces yo Me empezó a funcionar El primer mes Y ya el segundo mes Carla se unió Y fue muy imparable Oye Yo quiero preguntar ¿Cuál fue? ¿Qué imagen tuviste? Porque en general Cuando uno tiene El objetivo claro Llega más rápido a la meta Exacto Cuando Tú dijiste un lunes Quizás seguramente Dicen lunes parto de la dieta No Uno dice ¿Qué imagen tuviste en tu cabeza Dijiste Comienzo la dieta Desde ahora ya ¿Cómo lograste llegar a ese objetivo? Claro Llegué por un tema Como te comenté De salud Anteriormente a eso Había tenido un concierto Donde Tuve un break Como me sacaron las narices Me dio una hipertensión heavy Estaba descompensado La presión A un nivel Vígido Casi te despachas Casi me da como un Taquicardia Taquicardia Todo Entonces en verdad Me asusté mucho Y después al día siguiente Tomé la decisión al tiro De no Esto no puede seguir pasando Y le di Además que los primeros meses Son muy pocos motivantes Porque No hay nada Si uno se empieza a motivar Cuando realmente Vais viendo los resultados Pero al principio Es como cuando tenés guagua Y no baja Y no baja Bueno ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? Te gané Oye Kevin Yo inventé uno nuevo Cuando tú dices Que te pasas al otro lado Justamente de esta dieta Y que llegaste a pesar Muy poquito Ahí te pasas al otro lado ¿Existe algún tipo De trastorno alimenticio En todo este proceso Que viste de baja de peso? O sea para mí El trastorno alimenticio Que tuve Fue la obsesión De verdad Que aún seguía Como comentaba Cata Me seguía sintiendo Como ancho ¿Tú te veías gordo? Sí O sea Más que gordo Ancho Como que decía Como puta Igual me falta ¿Cachai? Puta 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 Me salió De encima Madre No te veías como estabas No No Y me decían No Estáis como Ya para Es como querís ¿Y qué papel jugó La música en esto? Como decir Yo quiero ser un artista Quiero ser ágil Quiero vivir muchos años Para lograr también Tu objetivo Tu carrera Yo creo Fue Mi motivación Siempre fue Como estar saludable Por lo mismo El tema de los conciertos De resistir Un concierto de una hora y media Bien De respirar mejor Y la gente Para los contando Siempre hay un mito No sé Porque la gente que canta ópera Dicen cuando delgaza La caja Mentira Mentira Lo contrario Canto mejor Canto más Si no preguntan a Mick Jagger Preguntan a estos cabres Tengo una pregunta yo Y siguen saltando Tengo una pregunta Que antes que se me va a olvidar Pues se me va a olvidar Porque la hormona anda por ahí Agarra Se está subiendo la lecha Se está subiendo la lecha De neurones y hormona peleando El otro día hablamos Que tú tienes un tipo de dieta Que la vas cambiando y mutando Exacto Como cuando dice Cambio el shampoo Porque el pelo se la acostumbra Cambio la dieta Porque el estómago se la acostumbra Para que escuches cata Sí Lo que hice yo Fue finalmente Cambiar semana a semana La rutina alimenticia En una semana Que consumía un poquito más De proteína Un poquito más de carne Obviamente en su medida Y la otra semana Lo suplementaba con otras cosas Y dejaba no sé El azúcar Las frutas Todo Entonces iba cambiando Semana a semana Para poder tener una dinámica Y seguir Como que el cuerpo No se te acostumbra Y no se te achanche En el fondo No es bueno Como para no aburrirte Con la misma dieta Exacto Igual Como pasarlo solo Súper seco Y no te falten vitamina ¿Es correcta esa metodología de dieta? Lo ideal como al principio Siempre evaluarse por alguien Como lo que dijiste tú Como ver que no tenga hipertensión Porque tampoco puedes llegar con obesidad Y empezar a hacer ejercicio Entonces evaluarte Y después ya empezar tu rutina Importante cata Para todas las amigas Amigos que nos están viendo en la casa Que esta es la rutina Que le funcionó a Kevin Exacto Básicamente uno tiene que Sobre todo con bajas importantes Tiene que asesorarse Por especialistas Como la Catita Y hacer rutinas Que son acordes A tu cuerpo A tu vida No todas las dietas Estas dietas del repollo De la piña No todas las dietas Le sirven a todo el mundo Y que tener atención Con eso Hay un tweet Y más que nada No es dieta Que es vida sana Y lo importante Es como que Tú quieras cambiar Porque en el fondo La obesidad La adicción por la comida Una adicción igual que el cigarro Que el alcohol Entonces fue tu decisión De repente los papás Llevan a los niños Medio obligados Y cuesta mucho más Que tomen conciencia Porque no quieren hacerlo Millones de veces Millones de veces me llevaron Y cero conciencia Yo tengo adicción a Twitter Tenemos un tweet Antes de seguir Porque esto está que prende Pero está que arde Dice nuestra amiga Paz Yo he bajado 17 kilos Alimentándome sano Mi cuerpo ahora rechaza Todo tipo de fritura Hasta el aceite crudo Y se puede Claro que depende Porque el aceite de oliva El aceite de coco crudo Es súper sano O sea de hecho O el de palta Los aceites Que tienen ácidos grasos esenciales ¿No? Esos son los Y lo ideal Es consumirlo Igual necesita un poquito de grasa Hay un aceite que tú me recomendaste Que en el fondo es una inversión Que es un aceite en spray Sí Que lo venden en casi todos los supermercados Porque en el fondo Si tienen sartén Y ya no se pega nada Pero intenté retomar como una dieta Un poquito más normal Si se puede decir así Me pasó Tuve Me hinchaba sin grigio Porque no No había Ya mi cuerpo no reaccionaba igual Entonces Claro A nosotros nos pasa En el programa Equilibrio Vital Cuando ya han llegado Más o menos su peso Le decimos Date un permiso una vez a la semana Y dicen Ya me voy a comer una torta Y después Me comí la mitad Me sentí mal toda la noche Y ellos mismos Ellos mismos Date la torta ¿Cuánto hay de culpa También que te caiga mal Porque te sientes un poco responsable? Sí Y ahí es súper importante tratar Es difícil Pero con el paciente Que no sienta esa relación de culpa Con la comida Por eso siempre también es importante Darse permiso Y no privarse siempre Si tú dices Nunca más voy a comer chocolate Todo el día va a estar nada Chocolate, chocolate, chocolate Yo quiero tener culpa, culpa, culpa No tienes que tener una relación sana Oye Me dan permiso a mí para leer un tuit Porque las amigas nos siguen escribiendo Justamente y lo leemos sin culpa Motívate con MPS El gato y el tuit dice lo siguiente Mira, la Marcia Fucha, no tengo fuerza de voluntad Ya voy para los 100 kilos Y estoy arrastrando a mis hijos Me estoy hundiendo Es el testimonio de la Marcia Anto, tú querías hablar con la Marcia No, más que yo hablar con la Marcia Decirle que sí se puede Estamos viendo casos inspiradores De mujeres que van mandando fotografías Estamos viendo el caso de Kevin Un hombre joven Un hombre que logró junto a su hermana Junto a su familia Porque ella está hablando de sus hijos Que está arrastrando a sus hijos a esto En el fondo, como metodología Pero para terminar, digamos Pero como metodología familiar De tener una alimentación sana ¿Qué consejo le das tú, Kevin? Que has vivido esto en carne propia A nuestra amiga que está tratando Está a punto de tirarla toda Yo creo que lo primero es que tiene que velar por su familia De ojalá no arrastrar a sus hijos Porque en verdad se pasa mal Es una enfermedad muy canalla A nivel social A nivel de salud también Y eso, tomar conciencia de que en verdad se puede Hay muchos casos No tan solo el mío Es el de mi hermana Hay mucha gente que en verdad Con el esfuerzo se puede lograr Trazar un objetivo Porque uno dice esfuerzo Constancia Ya son palabras muy abstractas Metas Porque también uno es súper ansioso Entonces, por ejemplo Si se bajó 72 kilos Pero probablemente hay semanas Que bajaste medio kilo Exacto Entonces en el fondo No hay que frustrarse Y verlo a largo plazo De repente Quizá ella no va a poder hacer ejercicio Como haces tú Pero si sale a caminar 5 minutos todos los días Al mes va a caminar 10 Después 15 Entonces ponerse metas Que ella pueda cumplir Porque así también Uno se hace un refuerzo positivo Metas al mes ¿A cuántos meses viste que había Un cambio corporal? Ya el primer mes Yo había bajado 25 kilos ¿Qué? ¿En el primer mes ¿Cuánto? ¿25 kilos al primer mes? Sí, es que igual Mi peso era importante Entonces mi mamá A lo mejor tenía mucha agua también Y además súper joven Hombre Le cuesta menos en general Y a ver todo el líquido Eso es verdad A los hombres les cuesta Mucho menos bajar de peso Tienen mucha más masa muscular Entonces el metabolismo Mucho más rápido Más rápido Mi mamá Por ejemplo Bajó 15 kilos El primer mes Yo bajé 25 Yo bajé 25 kilos